3 y 2 los asientos, 3 y 2 los asientos, suban Los Urdia, Santa Tecla, busos ahí Todavía hay espacio, camina el centro Sí, Santa Tecla dice, métase mejor, métase ahí, cabe, te dicen, y no cabe ya Parece una la fe sardina de la vieja Ay, eso está, qué bonito Un beso monstruoso El último soldado, nadie lo dejó pasar Ay, qué ingrato Ahorita vamos pasando por acá, por lo que es Lourdes, patrona Por lo que es Lourdes, así se vive el ambiente Por acá, yo soy poco para pasar por acá, pero aprovechando que hemos venido, que vamos rumbo San Salvador Les vamos a llevar estas pequeñas imágenes ahí, para que ustedes, como siempre puedan conectarse a través de nuestros videos En lo que está pasando acá, en lo que está pasando acá, en el acontecer de El Salvador Estamos cerca de llegar a lo que es la calle que va para Los Chorros Estamos quizás a unas cuatro cuadras, cinco cuadras, donde ya se agarra la carretera mano derecha que va para Los Chorros Y la otra carretera que va para Opico Santi va queriendo hablar ahí también, ahí lo escucharon ¿Ya quieres salir a los videos? Si, ahí está ya el rótulo, Santa Ana, Huachapán, Recto, San Salvador, Santa Tecla a la derecha Así que un videíto más ahí, Parizalco TV Pues a este día nos dirigimos a una ¿Qué es? Un control médico del bebé Santi Ahí a San Salvador Y aprovechamos para Para grabar Para que la gente pues Ustedes que están en el extranjero Personas que están aquí mismo en el país Pero de repente ya tenemos tiempo de no pasar por Por X lugar Y a través del video pues lo podemos ver Así que ahí está Por aquí vamos, Riquis Aquí va la familia La familia Izalco TV Con todos los poderes, como siempre Un saludito muy especial En este momento, patrona, me venía acordando De los principios de Izalco TV No sé si vos te acordás Sí, algunas de las personas De los primeros suscriptores Que siempre nos saludaban Y en especial Yo siempre me acuerdo Cuando me retrocedo el chip Siempre me acuerdo De Cori Que ella siempre Que hablaba con vos Te decía Saludos a Cori Desde allá hasta Nueva York A Nueva York Siempre me acuerdo Que ella te decía Que ella miraba los videos Y se los enseñaba A sus Hijas, verdad Niña y niño A sus hijos Para mostrarles Cómo es la vida Acá en El Salvador Puesto que ella No, no está acá Pero pues de acá Se fue quizás ¿Hace cuántos años? Nueve años Nueve años Así que Saluditos especiales Ahí para Cori Latin Que ya no Yo creo que Ya no ve los videos No sé Porque siempre me escribí Y me decía Que chivo está tal video O viste al video Pues no sé Que ha pasado Si siempre sigue el canal O no Pero ahí estamos Bueno Repórtese Repórtese Para que vea ahí De que sí Siempre nos sigue Este Hay bastantes personas De que los tenemos ahí Siempre pendientes Desde los principios De Izalco TV Como por ejemplo Papaya Eric Eric Latin Saludos ahí Para Eric Latin De que siempre Siempre Nos está Siempre está pendiente Siempre nos está apoyando A don Rafa A don Oscar Nieto De allá de Utah A doña Ada Passacin En sí Hay una infinidad De personas De que Cuando uno está haciendo Los videos Realmente es un poco Un poco difícil Acordarse de todo Pero pues En algunos videos Vamos a saludar A unos En otros A otros Así Porque No se vayan a resentir Si no escuchan El nombre de algunos Pero ahí Véanlos todos Y de repente Van a ver Que cualquiera De los demás Si cabal Ahí Así que pendiente Vamos a seguir grabando Más adelante Vaya Ricky Ya venimos pasando Por Santa Tecla En estos momentos Estamos a un pelito De tortuga De llegar A lo que es San Salvador Y pues Un par de imágenes Un par de tomas Para que ustedes vean Va a ser poco También Porque en realidad Pues traigo Encendido Traigo Encendido Waze Porque no sé Cómo llegar Hacia donde Nosotros vamos En estos momentos Pero les quería mostrar Este bulevar Donde vamos Que es el bulevar Monseñor Romero Entonces Es por eso Que encendí la cámara Sin embargo Ya me va a hablar La muchacha de Waze La que me lleva Entonces No sé Si va a salir Ahí por En el video Cuando me dé Las indicaciones O si va a ser Suficientemente Educada Para decírmelo En secreto Y en silencio Pero pues Si salen No se vayan No se vayan A asombrar Yo me tengo Que salir En la avenida Jerusalén Porque primero Voy a pasar A hacer Tracen Tracen Es como El DMV De Estados Unidos O de California No sé Si en todo Estados Unidos Usan DMV Para la El registro De los vehículos Pero en California Pues si usan El DMV Así que Esta es la vista Que yo les quería mostrar Ya vamos llegando A la gran ciudad A San Salvador Ahí lo Se los pongo En el video Que vean Un poco Las personas Como les decía Las personas Que están lejos Las personas Que pues no salen Tan seguido Que vean Como es que está En la actualidad Verdad Aquí en la gran ciudad Todo el panorama Y un saludito Un saludito muy especial Por ahí A Heidi Constanza Directo Desde la República Dominicana Tú sabes Saludo muy especial Para ella La esposa Don Paco Constanza Gracias por el apoyo En 1 kilómetro Usa la dirección Para exit La dirección Esta babosa Epilingüe Y maleducada Pero bueno Gracias por el apoyo Por pedirle a sus amistades Que se suscriban al canal La verdad Y vamos a ir creciendo Poco a poco Gracias a la ayuda De todos y cada uno De ustedes Que miran los videos Si de repente Pues no les mando saludos No es porque Uno se ha creído Se la pique Sino que Como les decía anteriormente Cuesta recordarse De todas las personas Que hay que saludar Pero ahí estábamos Ricky Gracias Como les decía Gracias por ver los videos Cabal Saludos a todos La próxima Creo que me tengo que salir yo Exit right De Salida Avenida Jerusalén Dirección Santa Elena Santa Elena Dijo que me tengo que salir Entonces esta es mi Salida Miren la cultura salvadoreña Como es pues Para que ustedes vean Estas hipotas No le tienen amor a la vida Sentido contrario Y en la carretera Solo en El Salvador Así que están invitados A venir Pero con precaución Pues porque ya vieron ¿Verdad? Bueno Ricky Llegamos al destino Donde veníamos Gracias a Dios Ya le hicimos el chico Chequeo al niño El niño está bien Ahora pues Este Los vamos a ir despidiendo Ya de este video Porque Nos vamos a disponer A comer Algo Porque ya está haciendo Un poco de hambre Gracias a todas las personas Por ver los videos Por pasar pendiente Del canal Por apoyarnos Saludos especiales Y saludos especiales Para toda la gente Que siempre nos apoya Que nos mira Aquí estamos Aquí estamos siempre Tratando de llevarles algo ¿Verdad Anita? Sí Salud 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 Ahí les vamos a mostrar Aquí Miren que bonito Estos edificios Que están aquí atrás ¿Ven? ¿Ven? Está bien Chulada Salud ¿Algún saludo especial a alguien? A la doña Ana La doña Ana Para que ver Para que ver Para que ver Para que ver La doña Ana A la doña Ana Ana Miren por acá andamos Estas son las cosas Que pueden encontrar Ustedes aquí En En Multiplaza En San Salvador Bonito lugar Para venir a refrescarse Venir a comer Todo bien original Vamos de regreso Para la casita Ricky Pero No podía dejar De enseñarles Esta pasadita Aquí Donde está Starbucks Donde está Wendy's Donde está Dennis Donde Está el Pollo Campero Está el KFC No podía dejar De enseñarles Este pedazo Porque pues Para que ustedes vean Que las marcas También están acá ¿Verdad? Así que una vez Ya he enseñado eso Hoy sí Ya nos despedimos Así vamos a ir Terminando el video Esperando como siempre ¿Verdad? Que les guste Que les den like Y poder llenar El agrado De cada uno De ustedes Que están Apoyándonos Viéndonos A través de los videos Que subimos aquí En Izalco TV Aparte de eso Pues Eh Nada Ahí muere Patrona Algo que le vayas A sumar Hola Algo que le vayas A sumar Al video No se escucha Patrona Simplemente agradeciendo A todas las personas Que nos apoyan Que nos siguen Que están pendientes Desde el canal ¿Verdad? Bendiciones Un abrazo Suerte Para todos Y ahí seguimos Pues Llevándole El videito Siempre Así que cuidan Ahí estamos Ahí estamos Ricky Saludos Algo que le vayas